Chiara Rodríguez, felicidarte y agradecerte a nombre de todo un país, medalla de oro en la prueba de 100 metros planos T46-47 en estos Juegos de París 2024. Chiara, el sueño por fin se cumplió, se hizo realidad. Sí, la verdad que súper contenta. Bueno, he venido entrenando desde hace mucho tiempo para esto, me venía preparando con mi entrenador y hoy se dio, se logró la medalla de oro y no cabe tanta felicidad en mí. Una prueba durísima, difícil, los últimos 10 metros, ¿qué pensaste? Fue una prueba demasiado dura, cuando yo las vi adelante dije, ni modo, tengo que cambiar. Y bueno, de verdad que estoy súper contenta, pensar que hace 3 años obtuve el sexto lugar en lo que fueron los 100 metros y hoy pude hacerlo realidad y obtener la medalla de oro. ¿Qué evolucionó en Chiara, que en Tokio, como tú lo mencionaste, bueno, lograste el diploma y ahora eres la campeona paralímpica? ¿Qué es lo que más destacas de Chiara? ¿Qué es lo que más destaco? Bueno, mi esfuerzo que he venido haciendo. De verdad que me he esforzado demasiado, las personas que me conocen lo han notado mucho y cada día decía va sumando. Chiara, tu segunda medalla en la historia, fuiste bronce en Tokio, bueno, en el salto, ¿no? Ahora los 100 metros te dan la oportunidad y vas a tener otra oportunidad de ser nuevamente medallista de oro en la prueba de salto de longitud este 6 de septiembre. Bueno, ¿qué esperas para esa fecha? Bueno, estamos esperando que llegue el día. De tal manera como me he preparado para los 100 metros, me he preparado para lo que es el salto de longitud y espero contar con el apoyo de cada uno de ustedes el 6 de septiembre a las 3 de la mañana, hora de Ecuador. Chiara, ¿a quién le dedicas esa medalla? Primero a Dios, a mi familia que me apoya día a día, mi entrenador, que sin el nada esto hubiera sido posible, hemos trabajado en equipo y se ha logrado.